Llegó el momento. Esta es tu gran oportunidad. BBVA Continental te invita al Expo Motor Pasco 2019. Del 9 al 12 de abril encontrarás excelentes opciones para comprar tu vehículo con los mejores beneficios. Crédito vehicular a sola firma. Marcas líderes en vehículos. Toyota, Nissan, Hyundai, Kia, Volkswagen, Chevrolet, Suzuki, Mitsubishi, Mazda, Gredwall, B&D, Jack, Subaru, Volvo, Mercedes-Benz, Maquinarias Amarillas, CAT, JCB, Hidromec. ¿Qué esperas? Ven y lleva tu vehículo en condiciones insuperables. Del 9 al 12 de abril, lugar parque al comercio San Juan. Saca el auto que tienes en la cabeza y ponla en tu garaje. BBVA Continental. ¡Adelante!